El niño no tiene maltratos. Yo lo veo y hasta a mí se me hace difícil asumir de que tiene ese problema. Pero es mi hijo y él no se le va a acercar a mi hijo. Pero ¿por qué le digas al niño? No, no, porque tú eres un asesino, tú no te le vas a acercar. Tuvimos una relación hace 11 años atrás. Un día me dice que estoy embarazada. Yo le dije, yo tengo mi matrimonio, yo tengo mi familia. Ah, mire cómo es. Usted me tiene que decir, Mónica fue mi amante mientras que yo era casado. ¿Y tuve una relación? ¿Ella estaba totalmente de acuerdo con que yo tenía a mi esposa? No, no era que estaba de acuerdo. Su esposa era la que no estaba de acuerdo. Cuando yo me acerqué a Juan Carlos y le dije que estaba embarazada, nosotros teníamos tres años juntos, no era una relación banal. Pero el hecho de que estuviera casado no tenía ningún derecho para venir a decirme a mí, toma, este es el precio, vamos a resolver el problema. Yo lo hablé contigo y tú quedaste de acuerdo. Yo asumí, yo tomé ese dinero y yo me fui de la ciudad. Sí, él es una persona bien pudiente y de verdad hasta temí por mí y por el bienestar de mi bebé. Tuve a mi hijo normal. Yo me vine a Miami, tuve una nueva relación y estaba embarazada. ¿Qué diagnóstico tiene tu hijo? Tiene ahorita, él luego lo diagnosticaron con un retraso leve. Mi hijo tiene 11 años, es muy grande, aparenta tener más edad, pero su edad cronológica es casi con la de su hermanito. ¿Qué edad tiene el hermanito? Cinco años. O sea, que tu hijo de 11 años tiene una mentalidad como de 5 o 6 años. Entonces es difícil, a veces ellos se pelean, quién tiene la razón, quién no. Hasta a mí es difícil saber... Sí, pero ¿lo maltratas al niño? No, no lo maltrato. El niño no lo maltrata porque tiene su condición. El niño no tiene maltratos. Yo lo veo y hasta a mí se me hace difícil asumir de que tiene ese problema. Pero es mi hijo y él no se le va a acercar a mi hijo. ¿Pero por qué le digas al niño? No, no, porque tú eres un asesino, tú no te le vas a cerrar. Señora, pare de decir que él es un asesino. ¿El aborto era legal donde ustedes vivían? No. No era legal. No, ni lo es ahora. O sea, que estabas procurando un aborto ilegal en aquel momento. Tú le aceptaste el dinero y ¿qué le dijiste? ¡No me voy a hacer un aborto! No, yo no le dije nada. No le dijiste nada. Decisión del caso. El niño va a ir a pasar ahora con el padre un tiempo. Cuando termine el año escolar, el niño va a ir a pasarse todas las navidades con el papá. He dicho... ¡Caso cerrado! Hace 20 años yo conozco a Jorge. Estaba con ella. ¿Estaban casados? No, ellos no están casados. Estaban juntos. Ellos igual que yo. Como si fuera mi esposo. Igual que yo. Éramos marido y mujer. Ella tenía 20 años con él y yo tenía 19 años. ¿Qué? ¿Qué?